¿Cuál fue el año de 2016? Ciertos sectores buscan que se legisle, no de acuerdo a la constitución, sino según sus creencias, sin importar que éstas atenten contra los principios de igualdad, pluralidad y laicidad del Estado colombiano. Las leyes y las políticas educativas no pueden ajustarse a lo que los líderes religiosos predican desde sus púlpitos, ni tampoco pueden reconocer un solo tipo de familia como el único válido. El afán por imponer una fe ha llevado a algunos sectores a oponerse a cualquier proyecto político o educativo que promueva la igualdad y la no discriminación hacia las personas LGBT. Todo esto ha demostrado los prejuicios que aún existen sobre la diversidad sexual y de género y el poco conocimiento alrededor de conceptos como el Estado laico. También ha evidenciado cómo la posverdad o las mentiras vendidas como verdades confunden a la opinión pública. Además, los temas de diversidad sexual y de género han demostrado ser muy efectivos a la hora de movilizar votantes, conservadores o confundidos. Y este es un año preelectoral. En 2018 se elegirá presidente y Congreso de la República. En sentido, creemos que los cambios sociales deben ir más allá de los avances legales, las discusiones en redes sociales y los debates de sí y no propios de los medios tradicionales. Por este sentido, abre una conversación nacional en un marco de respeto por todas las diferencias en el que participará padres de familia, sectores religiosos, psicólogos, abogados, expertos en diversidad sexual y en derechos humanos y todas las personas que se quieran sumar. Es necesario empezar a tender puentes entre orillas supuestamente opuestas, como ser LGBT y profesar una fe. También aportar argumentos para dejar atrás tantos prejuicios y tener una opinión más informada. Uno de los retos para avanzar por este camino de la igualdad es superar la idea de que diversidad sexual y creencias religiosas son temas opuestos y necesariamente en conflicto. Por este sentido, invita a ir más allá de la polarización para abrir el diálogo entre quienes no comparten una misma visión del mundo. Durante los próximos 12 meses, Sentido publicará artículos, investigaciones, columnas de opinión, videos y hará eventos presenciales y virtuales que aporten conocimiento, aclaren dudas y abran el debate. Les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios, a sumarse a los eventos y a compartir contenidos con el hashtag religión más diversidad. Gracias por seguirnos y acompañarnos en este camino. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.